Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, hoy vamos otra vez al acuario de 800 litros de Tijuana de nuestro amigo Miguel, que nos está enseñando su nuevo coral, un candy, que trae varias cabezas. Y bueno, pues ese acuario se ve muy chiquitito, pero no es tan chiquito realmente este coral. Vamos a dejar que él nos vaya platicando un poquitín sobre él, y cómo lo ve y cómo se le ha adaptado. Y cómo va. Acuérdense, 800 litros, antes era solo peces, pero ya tiene anémonas y corales. Muy buenas a todos, aquí seguimos de nuevo. Ya no había hecho un video, no he tenido tiempo, pero tenemos nuevo proyecto. Ahí están las anémonas, ya se las saben. Una chulada de anémonas. Ahí está la roca, miren cómo está de roja. No tiene alga verde. Como les comento, a mí no me sale casi nunca la alga verde. Aquí tenemos de sucio, nada más eso, de la arena, se quita, ya que los peces me mueven la arena. Miren, ahora me movieron bastante. Acá me la amontonaron también. Y no la he acomodado. Por eso los peces me mueven a mí la arena. Y poquito también de los generadores de olas. Como ven, aquí tenemos el nuevo coralito. Miren, qué bonito se abre. La verdad, está muy chulo este coral. Es lo que les comento. Miren cómo luce su color. Estamos a pleno mediodía. Miren cómo luce su tono chillante, sin filtro ni nada. Son colores naturales del coral. No necesitan ponerlo al 100% azul. Ya que siempre lucen los corales. Depende del coral, miren. Por la anémona verde. Este es otro tono de verde. Allá está la... Andemos una burbuja. Ya más grande. Se ve muy bonito de la parte de arriba. Al rato le enseñaremos... Un panorama de arriba. Es lo que les quería comentar nada más. El nuevo coral. Cómo luce de día. Y ya tomaré unas fotos y unos videos de noche. Ya en la noche lo dejo con el tono azul. Y un poquito de tono blanco. Seguimos... Con el proyecto de dos lámparas. Ya que vienen las vacaciones. Y tenemos otros gastos. Miren. Cómo abre. Ya se aquí le mató. Espero que abra más. Apenas llevamos unos días. Y seguiremos... Con este proyecto de coralitos. Como ven. Ahí están las anémonas. Están muy bien. Los peces muy sanos. Ahí se ve el color de aquella anémona. Ya se está haciendo... De noche. Van a ser las ocho. Y sigue con un tonito blanco. Y ya más azul. Como el video anterior. Pero. Mi duda es. Cuánto tiempo dura los... El coral. Abierto. Ya que ahorita. No sé por qué se está haciendo. Pequeños. Cerrando. Como ven. Esta es la... Aquí a mero abajo ya está más hinchadita. Pero ya se van a... Cerrar. No sé a qué se deba. Si. En verdad. La luz azul. Hace que se cierren. O que con la luz blanca. Como vieron. En el video. Están bien abiertos. Esa duda. Es la única que tengo. Sobre ese coral. Ya que. Aquí también estamos aprendiendo. Con los corales. Ya que. No tengo corales. Y he estado viendo estos días. Que ya en la noche. Ya se está cerrando. Ya se está adaptando. Ya se está adaptando. Y se ven abiertos. Ahí le mandé unas fotos. Y creo que también videos. Que se miran ya. Cerrados. Y ya. Ahora ya no. Ya se ve muy bien. A las 8 de la noche. Y ya se adaptó. A la luz. En la noche. Miren. Aquí está mi sistema. Del zoom. Le di una limpiada. Le di una limpiadita. Que tenía poquita arena. Como han visto en los videos. Los videos. Le queda arena bajito. Y. Lo que hice. Fue sifonearla. Para que quede limpio. El zoom. Está la bajada. Que me han preguntado. Y como es el sistema. Del zoom. Ya que se les escucha. El ruido del agua. Al caer. Y esta marca. Del zoom. Es. Baixea. Es de Canadá. Y viene original. Con estos cortes. Que va dentro de la caída. Ahí vienen originales. Tiene estos cortes. Para que caiga el agua. Este corte así también. Al ratito le voy a poner el video. Es para que no caiga directo. El agua. Y se rompan. La presión del agua. Y salga por todos lados. Es un sistema de baixea. Muy funcional. Y no se escucha. El ruido del agua. Muy bien. Agradecemos a Miguel. Su buena exposición. De enviarnos muchos videos. De su acuario. Y como va creciendo. Y como va. Teniendo cosas buenas. Cosas malas. Y todo. Lo vamos documentando. Y ahora. Este es el nuevo coral. Ya va a empezar con los corales. Ese acuario. Siempre he pensado. Que se vería muy bien. Con corales también. Con algunos corales. Y bueno. Pues ya va a empezar con estos. Si les gustó. Denle click a la campanita. Inscríbanse al canal. Nos vemos en un video más. De Efraín Villegas. Marinos. Discos Ángeles. Y más. Mándenos sus videos. Compártanos sus aventuras. Y nos vemos pronto. Gracias Miguel. Siempre y siempre es un placer. Bye bye.